por la sequía, prevén pérdidas hasta el 1,8% del pb grande y el año recién empieza, pero las expectativas negativas en relación a la exportación de granos y subproductos ya se están haciendo sentir debido a que podrían tener una caída histórica de entre 9, 226 y 14, 115 millones de dólares respecto al año pasado. Los datos que arrojó el último estudio de la Gerencia de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Fundación INAI indican que el Estado dejaría de recibir entre 9, 226 y 14, 115 millones de dólares por la caída en los derechos de importación. Los especialistas estiman que los números son críticos, hay que el empeoramiento de la situación climática resulta en caídas superiores. El detallado reporte indica que el impacto negativo de la sequía con relación a las proyecciones de septiembre es equivalente al 1, 1% o 1, 8% del pb grande y, según sea el escenario. Mientras el fenómeno de la niña sacude por tercer verano consecutivo al país, las lluvias están por debajo de lo estipulado y las previsiones de cosecha se fueron achicando mes a mes, especialmente la de trigo. En relación a esto, explicaron, desde septiembre pasado los niveles de producción de cebada y trigo sufrieron recortes de 1, 2 y 5, 1 millones de toneladas, respectivamente, concluyendo con una producción de 3, 8 millones de toneladas y 12, 4 millones de toneladas, respectivamente. En términos generales, la ausencia de precipitaciones a lo largo de la campaña. Junto a las reiteradas heladas en momentos críticos para la definición de los rendimientos. Provocaron mermas y pérdidas de área cosechable, siendo el centro norte y sur de Córdoba. Ambos núcleos, y el norte de la Pampa oeste de Buenos Aires, las regiones más afectadas, añadieron. La ausencia de precipitaciones también condicionó la dinámica de siembra de los cultivos de verano. La limitada oferta hídrica durante principios de octubre puso un freno al avance de la siembra dejando área fuera de la campaña 2022-2023. A la fecha, la siembra de soja de segunda, después del trigo, continúa bajo un escenario desfavorable. Limitada a regiones donde se registraron pulsos de humedad durante los últimos 15 días, dijeron. ¡Gracias! ¡Gracias!